Nuestra próxima historia verá imágenes que los dejarán boquiabiertos, así como me está escuchando. Y se trata del bullying. Los protagonistas son jóvenes y niños que se han tornado violentos y abusan física y verbalmente a otros. Esto en las escuelas públicas. Ovaldo Borraez nos dice más sobre el agresor. Un clásico dos contra uno. El video es gráfico, crudo y difícil de entender. ¿Por qué lo hizo el par de estudiantes de una escuela en Orange County el pasado 20 de mayo? ¿Qué detonó la tortura hacia el adolescente a cachetadas, puños, patadas? A saberlo dejado inconsciente y aún así siguieron golpeándolo. Un escalofriante caso de hostigamiento o bullying con lujo de violencia. Violento, terrible, algo espantoso, imperdonable. Sepa que seis de cada diez niños, según las estadísticas nacionales, tienen miedo de ir al colegio por temor a ser víctimas de un bully. Pero, ¿qué tal si su hijo es el agresor o bully? ¿Cómo saberlo? Generalmente, según los estudios, son personas que tienen tendencias agresivas. Están desarrollando una personalidad, un patrón de personalidad de tendencias agresivas. Una razón puede ser el vivir en un hogar agresivo, la falta de atención y la buscan agrediendo. Los doctores advierten bullying es una conducta aprendida y el agresor desarrolla también complejos. Es un complejo de inferioridad y es una manera de demostrarse como superior en frente de los compañeros de la escuela. Pero las cicatrices son compartidas porque las víctimas de bullying las llevan en su cuerpo y las del bully van en su mente y en su conciencia. Y si sus padres no actúan, creando un problema aún más grande. En el caso de la víctima del video que resultó con una nariz rota, moretones y lesiones sobre todo el cuerpo y terminó hospitalizado. El par de agresores de la escuela fueron arrestados por los alguaciles del condado de Orange, uno de 18 años. El otro es menor de edad. Los cargos son graves. Y padres de jóvenes también enfrentan consecuencias, tal vez corte, demandas y ver a sus hijos encarcelados. Así que hable con ellos. Es muy importante que se les diga que no deben hacerle burla a los compañeros. Jóvenes anualmente terminan hasta suicidándose por ser víctimas de acoso y hostigamiento. Y en otros casos hasta cobran venganza de sus verdugos con armas y matanzas. Recuerde. Si sus niños les dicen algo, que están acosados en la escuela, que tienen que hablar con la maestra, tienen que hacer algo.